El sociólogo Cirilo Otero considera que el gobierno de Daniel Ortega se ha ensañado con la Iglesia Católica por el hecho de que líderes han estado del lado del pueblo desde que dieron inicio a las protestas en Nicaragua. Bueno, es que la estrategia del señor Ortega ha sido señalar y acusar a los poderes fácticos que tiene la sociedad nicaragüense. La Iglesia Católica es uno de los poderes fácticos. Los empresarios es otro de los poderes fácticos. La juventud universitaria es otro poder fáctico. Y entonces ahí es donde él dirige su ataque, igual que lo hace con los poderes fácticos internacionales, que es el caso de los Estados Unidos y de toda esa historia que él cuenta del imperialismo y de los enemigos de la humanidad. Entonces, su estrategia ha sido precisamente eso, combatir los poderes fácticos para quitarle la idea a la gente que estos poderes tienen razón cuando reclaman, cuando exigen, cuando denuncian, etc. Creo que es una medida bastante equivocada, es una estrategia bastante equivocada, porque lo que debería hacer el señor Ortega es observar lo que dicen los poderes fácticos y ahí meter sus políticas de transformación o de contradecir, pero con hechos, y no solamente con palabras o diatribas o violencia o generar más inconformidad. El sociólogo asimismo se refirió a los 75 días, que hoy cumplió la comisión al más alto nivel de la OEA. Bueno, yo espero que efectivamente hoy se vencen, pero no necesariamente tienen que entregar el informe hoy. Puede ser que el secretario general escriba algo en el Twitter o puede ser que haga una conferencia de prensa, porque lo que tiene que hacer es convocar a la Asamblea General, que es donde llegan los cancilleres y a veces algunos jefes de Estado, para entregar el informe, la comisión. La comisión tiene que hacer una entrega oficial, puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser durante toda la semana, pero tienen que filtrarlo como una noticia. Ahora, ellos están cumpliendo exactamente los 75 días en el segundo round, llamémosle, que no pudieron entrar al país, no pudieron conversar libremente con la gente, aunque lo hicieron en El Salvador y en Costa Rica y han recibido suficiente información. Yo espero que sea un informe crítico. En un acto conmemorativo, el presidente Daniel Ortega arremetió sin vacilaciones en contra de la Iglesia Católica. Noticias 12, Teresa Reyes.